Sí, es un día realmente importante para nosotros, es el festejo del 13 de julio, es el aniversario de la creación de la federación, por ese es el motivo del trabajador de Luis Fuerza. Sí, es complicado, pero bueno, nosotros tenemos las cosas bien en claro, que lo único que nos saca adelante, nos va a seguir sacando adelante, es la unión de los trabajadores. Bueno, hablar un poco de la situación actual, luego de la protesta, luego de la manifestación que tuvieron ustedes en Visadolores. Sí, bueno, forma parte de la lucha diaria y cotidiana que tenemos los trabajadores, y obviamente Sendo no es la excepción, forma parte de todo el núcleo de los trabajadores afiliados de nuestro sindicato, y sí, efectivamente nosotros hace un tiempito que venimos, hemos venido discutiendo algunas cuestiones que tenemos con este consejo, es decir, con este consejo y con otros anteriores, esto nos llevó a una protesta, donde bueno, afortunadamente los actores pudimos encontrar el canal del diálogo, afortunadamente, como dije, estamos encontrando soluciones a estas cuestiones, y lo que nos llevan hoy a tener presente que estamos en el buen camino, buscando las soluciones que lleven a lo mejor a los afiliados del sindicato. Gonzalo, ¿qué se tiene previsto para el día de mañana, en el día de los empleos de Luis Fuerza? Bueno, se ha previsto una cena, o sea, para todos los empleos de la cooperativa, no solo la afiliada de Luis Fuerza, todo el empleo de la cooperativa puede asistir, así que mañana a partir de las 22 horas en Loma, vamos a festejar, digamos, el día del trabajo de la electricidad de Luis Fuerza. Como responsable del sindicato, ¿cuál sería el mensaje para todos los afiliados, que de una u otra manera forman parte de este sindicato? Bueno, no, simplemente, como dije recién, nuestro objetivo está lejos de la lucha, en este momento la disputa en la CGT, nosotros estamos fuera de esa, que en definitiva sería una interna política en la que nosotros no vamos a participar, tenemos que dejar un mensaje claro a nuestros afiliados, que nosotros siempre vamos a bregar por la unidad de los trabajadores, lo que menos queremos es la división, la división no nos sirve para nada, y la única manera de defender nuestro convenio es siempre estar unidos, en la lucha, en todo momento.